Porque su gente lo reclama Otra vez contigo Carnabon por romper El Corazón Compa Ego Ya no esperes mujer mi retorno Ya no esperes mujer mi retorno Deja que me vaya de tu vida Deja que me vaya de tu vida Solo te ruego cuida a mis hijos Solo te ruego cuida a mis hijos No me tengas, ven estoy perdido No me tengas, ven estoy perdido Los problemas y las malas lenguas Los problemas y las malas lenguas Acabaron con nuestro cariño Acabaron con nuestro cariño Hoy dejemos odios y rencores Hoy dejemos odios y rencores Y luchemos por mis lindos niños Y luchemos por mis lindos niños Siempre con sentimiento Nuestros hijos no tienen la culpa Son mis ángelitos inocentes Son mis ángelitos inocentes Dales amor y mucho cariño Dales amor y mucho cariño Para que no critique la gente Para que no critique la gente Mucha gente habla de mi vida No me importa, yo no los escucho Solo Dios y mis hijos no saben Que soy su padre, que les quiere mucho Mucha gente habla de mi vida No me importa, yo no los escucho Solo Dios y mis hijos no saben Que soy su padre, que les quiere mucho Mucha gente habla de mi vida No me importa, yo no los escucho Solo Dios y mis hijos no saben Que soy su padre, que les quiere mucho Mucha gente habla de mi vida No me importa, yo no los escucho Solo Dios y mis hijos no saben Que soy su padre, que les quiere mucho Y por las rutas del Perú Gainer Chiquilín Elías Castilla Antenor Bontista Edward Chóvez Y el popular GH ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Alvarado Salazar! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Oscar Rianos ¡Gilmer Cortés! ¡Gilmer Cortés! ¡Gilmer Guamá! ¡César Gwini! ¡Somos tu corazón compañero! ¡Gilmer Cortés! ¡Gilmer Cortés! ¡Gilmer Cortés! ¡Gilmer Cortés!